i los cuadros están comiendo solos cenizos buchis rojo biselado azul agobada alivlanca bayou perla y enero 4 por aquí y esto no tengo dos pintos idénticos embre y macho 20 con los dos y también por ello y y y por aquí hay dos pintos más pero estos y son pintos en chapao en azul y blanco el macho blanco coliestrallado si la hembrita si es más más pinta también lindo el machito a joder ¡Gracias!